Música No digas más que dices Ya lo sé, más no importa Me haces soñar, me haces soñar Me llenas y me das tu amor Yo sé que no es verdad Yo sé que estoy soñando Me parece de amigas Y ya te di que sé quién es Y ahora que no me lo confiesas A pesar de sentirme y volver a estar Y en tu juego de falsas promesas Me he logrado convencer A pesar de que ya sé No soy el único huésped Corazón de hotel De lindas habitaciones Va robando corazones Y hasta dan ganas de volver Corazón de hotel Cuánto tiene que pagar Para poder ocupar Corazón de hotel Ningale Corazón de hotel No sé quién es No sé quién es No sé quién es No sé quién es Podrín Si es quién es Tú no puedes sentir mi poder, probar lo que mientes de genialidad Y no has logrado convencer, a pesar de crecer Soy el único huésped, corazón de hotel De lindas habitaciones, robando corazones y hasta dan ganas de volver Corazón de hotel, ¿cuánto tendré que pagar para poder ocupar? Tu vida es un principal, corazón de hotel